Y lo otro es el tema de otro. Bueno, ya nos encontramos acá en la posta de Carrizalillo con mucha alegría y muy conforme porque estamos entregando formalmente un mejoramiento consistente en la mejora del techo, se repuso todo el techo y también se arreglaron los cimientos de este container modular que se instaló post incendios acá y que hoy día no está funcionando como posta. Por lo tanto, era muy importante, había un daño importante en la infraestructura y gracias a las gestiones que realizó nuestro alcalde en el Ministerio de Salud pudimos lograr recursos importantes, 20 millones de pesos a través de un convenio de apoyo a la gestión local, AGL, que ya está materializado y hoy día estamos entregando formalmente el primer proyecto AGL de los cuatro que tenemos acá en la comuna. Es una cosa muy buena que tanto la anhelamos ya que la posta está en malas condiciones así que con este techo que se hizo a la posta y además la casa de la posta no muy bueno ahora, no se llueve porque la verdad que se llovía con la posta se llovía casi, los boas adentro atendía a los profesionales se llovía mucho, caía muchas goteras así que con esta mejora quedó muy bien así que como presidente yo creo que más que contento. La verdad es que es un gran logro para la vecindad, para el adulto mayor, los niños es una muy buena mejora, se nota que hay preocupación de parte de distintas autoridades entonces no, excelente cambio, excelente cambio. Esperar que día a día se vaya como más evolucionando la mejora. Este es un trabajo que hemos hecho en estos tres años que estamos en la alcaldía que partió desde el día uno levantando necesidades en muchos sectores y acá en Carrizalillo puntualmente teníamos dos grandes prioridades que nos pidió la gente una, el camino, el cual se ha ido mejorado sustancialmente con maquinaria propia que es algo muy importante, municipal y lo segundo tenía que ver con el tema de la posta podemos a mi espalda tener una remozada posta como bien se dijo en las palabras de los vecinos, esto dignifica lo hace sentir orgulloso de lo que tienen hay un mejoramiento en la infraestructura completa además se agrega una muy buena noticia que dentro de las rondas médicas van a visitar los especialistas relacionados con la WAPU que son los tecnólogos y oftalmólogos que van a venir acá a terreno en el futuro vamos a agregar todo lo que tiene relación con la audiometría que también es muy necesario en los sectores rurales gracias por ver el video gracias Gracias por ver el video.